Bueno pues aquí estamos ya en directo y vamos a realizar el torneazo aquí definitivo de Dragon Ball FighterZ y bueno va a luchar en primer lugar antes de nada a ver si entra alguien o no luego si no entra nadie tampoco está la gente muy buenas que hay estamos ya en el juego y el primer combate era entre Venom que tiene como nombre René Star que no sé si está aquí creo que no o si es que aquí uno que se llama Hakaishin que no sé quién quién es vale entonces si cada uno sabe más o menos sus posiciones ya que es el primer torneo que hago estamos 8 ahora mismo uno se tendría que quedar fuera del torneo a ver voy a poner la pantalla ya muy buenas Nandokan que hay alguien sabe quién es Hakaishin porque yo tengo aquí los nombres de Gamertag de la gente y ninguno es Hakaishin tío estar dentro a ver y tu Gamertag cuál era porque yo tengo aquí que tu Gamertag era Estrela 005 o algo así no bueno vamos a poner la pantalla online que se vea ese Venom no Venom ha dicho que era René Star si eres tú no vale vale pues vamos a empezar el primer combate si tú eres venom no en Twitter métete en él en el combate no para para iniciarlo y vamos viendo qué va pasando ah vale salen las ideas no vale Estreleto es Estrela 005 ahí está ahí está Estreleto Venom es René Star vale si René Star es Hakaishin así que puede entrar para combatir contra el jefazo del sofá de Viking puede ir entrando si claro un torneo de fighters no es un torneo si no si no la liamos aquí si no hay micro cortes si no hay mierdas y demás pero bueno si es Hakaishin es el tal Venom así que que se muy buenas Juan que hay bueno está está llenando así esto de gente aquí hombre normalmente los streaming que hago pues no hay mucha gente no realmente pero lo hago por diversión más que nada no porque que vamos a hacer un domingo por la tarde si no ver el fútbol vale pues ya está no aquí empieza el primer combate es al mejor de tres vale si si ya ya van Hakaishin contra el sofá de Viking bueno pues tenemos aquí unos equipos bien curiosos sobre todo el del sofá de Viking que tenemos al Krilin, Yamcha vamos a ver qué pasa aquí eh vamos a ver qué pasa venga que esto empieza ahora vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa mamma mía vamos a ver este Krilin ojo hombre la retransmisión de Twitch va a ir y no te preocupes Carlos que en cuanto pierda uno que se salga vale y ya puedes entrar vale de momento están luchando los primeros cuando te toque ya podrás entrar vale vamos a ver si vemos a este Krilin utilizar las semillas no para para curar a los aliados y tal yo tampoco soy un experto aquí en fighters ni nada simplemente lo hago por diversión ojo que se quita Krilin de encima eh venga sale Goku buenas tardes Dani vamos a ver aquí están participando ya los dos primeros te los voy a poner en el este que me he olvidado poner que están participando y vamos a seguir dándole como he dicho va a ir un poquito retrasada seguramente la retransmisión de Twitch pero más que nada por el PC que tengo yo que es una basura no que no no vale para nada pero bueno más o menos bueno están los gokus están más o menos al nivel eh aquí la gente luchando por esa figura de grandista le ha cascado al goku también eh pero bueno es al mejor de tres no a ver quién no es como se empieza sino como se acaba vamos a ver yancha ojo yancha eh uuuh madre mía aquí hay nivel con yancha jajaja 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 porque no participo yo que si no os ibais a mear aquí todos de lo malo que soy soy el más malo de todos eh el andokan que ha jugado con conmigo lo puede decir lo malo que soy jajaja 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 yo soy un paquetazo de esos gordos pero bueno me gusta el juego pero es que no estoy más de mi ya soy super malo bueno le meto un level 3 aquí eh pero claro tiene activado el sparking poco cosa le... uff jajaja 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 se fusionaron serían jajaja bueno el primer combate lo tiene complicadito ¿no? el sofá de viking pero bueno puede hacer el comeback aquí definitivo que no creo vale pues primer combate primer combate para el amigo Venom así que... vamos a la revancha a ver que pasa que viene a ser pequeñito si uno sabe llevarlo bien puede dar guerra también eh el Krillin bueno aquí Venom tiene nivel eh comparado conmigo si es que Nandokan si es que no me da la vida tío de horas tendría que tener el día 47 horas para que tener tiempo jugada todo la virgen no puedo no me da el caso es que me gusta y al principio es una temporada más o menos viciado pero pero no no hay reaños ojo a ver si el sofá de alaiken se le va a ir la pinza aquí ahora y va a pegar la remontada de su vida bueno que tampoco sería una remontada realmente no en uno de los torneos que haga siguiente voy a participar yo que yo soy soy un caramelito soy un caramelito para cualquier rival ojo que ha curado ahí krillin ha sacado una semilla ahí senzu estas una luvia mágica como decían aquí segoku estaba estaba listo madre mía este vegeto a lo tonto va a haber nivel y todo aquí en el en el torneo eh ya verás tú pensaba yo que esto iba a ser un torneo ahí de de chicha y nabo no como quien dice y mira mira hay nivel y hay nivel y ríete tú de de levo madre mía está bastante perdido sofá de biker le queda a goku y está está perdido ya está haciendo lo que puede por por la vida pero le ha tocado un rival y ya está tenemos la primera persona que pasa de ronda así que como bien dice aquí stone revenge a seguir entrenando señor sofá de biker así que volvemos al ring y 2-0 y pasaría a la siguiente ven o ha pasado a la siguiente siguiente combate sería carlos dmc que no está en la sala porque no hay hueco supuestamente contra fer pineda vale fer pineda que se nando can que se meta y alguien se tiene que salir sin más remedio porque no hay hueco quiero decir no y carlos está esperando que me ha dicho aquí por twitch juega con el stick de sting coño pues para jugar con el stick de sting mucho ha hecho eh yo voy a jugar yo con eso y me vamos es que no doy ni un golpe es increíble yo ni con mando ni con stick ni con nada yo soy malísimo a ver si se sale alguien que pueda entrar carlos hombre lag siempre prácticamente es que hay casi siempre esto es lo que hay en los juegos online no que es complicado es complicado venga ya puedes entrar carlos ya se ha ido el señor sofá de biker si no lo seguís seguidlo en youtube que tiene un canalazo de youtube eh el sofá de biker el sofá de biker así que vamos a ver ahí ha entrado no está eligiendo equipo si no que el ganador se pegue contra mí estaría curioso para que me para que me reventaran no estaría curiosete si ahora 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 cuando pierdas patrocino el tuyo vale nandokan cuando pierdas te lo patrocino también pero ha entrado ya está eligiendo equipo dice cómo va es que no ha jugado nunca a ver si ya está si si entra te vas para el lado y le das nandokan ya está está esperando eh está eligiendo equipo vamos a esperar un ratito vamos a esperar un ratito venga ya está ahí perfecto pues vamos a ver qué pasa aquí ahora siguiente combate uy el goku gt el goku gt jajaja madre mía el goku gt el muñeco prohibido si veis mis estadísticas de victorias y derrotas os meáis encima bueno por aquí estamos empieza nandokan ahí presionando ojo se defiende bien eh carlos me ha guiado tonto venando can con sus mejores muñecos para darlo todo y llevarse ese figurote ahí de grandista bueno está recibiendo el goku eh es verdad los caballeros dejan las intros tío no lo ha dejado nadie todavía de momento eh no lo ha dejado nadie a mí a mí me jode a veces que no dejen las intros eh ahí sabe que hace el kami con zamas bueno el goku el goku con el bastón mágico como que hay nivel también en este combate eh a mí que no me jodas no nandokan sabe jugar yo he jugado contra él y me ha aceptado el ojete eh si si el siguiente combate como no dejéis la intro como dice Stone Revenge eh se reinicia eh a mí que no me jodas eh es verdad creo que no hay ningún Broly eh pero es que claro Broly se toca un goku GT y es que le llega por la por la chinilla tío es brutal bueno ahí como presiona vale le ha quitado a bueno nandokan es que vamos a ver no es malo que yo he jugado contra él y vaya tela las palizotes ahí bueno que me da bueno ahí dándolo todo si juega bien tío si si ya le estoy diciendo que nandokan juega bien eh digno candidato aquí a llevarse el figurote míralo ya está ya se ha llevado el combate la verdad es que tampoco ha sufrido mucho eh vaya vaya no me lo esperaba no voy a poder patrocinar tu canal de youtube tío si no pierdes venga si te lo ha agregado que no el pez de copa pues si te lo hagas es que uno no es bueno porque no es malo si te lo hagas tengo que ser un jugante son muy bien si me sento A veces entrenar o lo que sea Pues es súper malo A lo mejor le puedo quitar un muñeco No a Nandokan Alguna vez le he quitado alguno A base ahí de super autocombo definitivo Bueno, sale Goku No sé yo, a mí me salen algunas cositas también Uff, quería hacerle la sucia ahí Level 3, pero no A mí también me salen algunas cositas y tal Pero es muy malo Es un negado para los juegos de lucha Muy, muy malo Claro, es lo que tiene Si el día tuviera muchas más horas Pues se le podría echar, ¿no? A más cosas Lo que pasa es que entre unas cosas Entre que tienes que trabajar Entre que... Obligaciones de otro tipo Por muchas cosas, tío Y luego no le echas a los juegos El tiempo que... Que te gustaría Encima te metes con un RPG o algo así Y se te va la vida ya Bueno, la Genki Dama Ojo Mamma mía con Nandokan, ¿eh? Y le quita el personaje, sí Aún así, Carlos es mejor que yo también, ¿eh? Y está perdiendo Así que imaginaros Cómo soy yo A mí no me sale ni el segundo combo ese en el aire Cuando le das para arriba Y tienes que volver a realizar ese mini combo Es que no me sale No me sale No sé por qué Primero Nandokan Ahora... Ese para arriba otra vez No me sale nunca, tío Mira que me lo explicó Pero... Nada Negado totalmente Madre mía, ¿cómo le abre? Esto está listo para la sentencia, ¿eh? Aquí va a haber nivel al final, ya verás tú Pues ya está Vaya tela Vaya tela Se llevan los dos combates, ¿eh? Y pasa a la siguiente Así que Carlos queda eliminado Y pasamos al siguiente combate, ¿no? Que sería... Bueno, en Twitter Yo digo los nick de Twitter, ¿vale? JK Metal Gear Y Estreleto Serían los siguientes Así que vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¿Están ya los dos? Estreleto todavía está eligiendo equipo Vale Así que... De momento... Tiene que quitarse... Uno, ¿eh? Eh... ¿O no? Ah, no, está Estreleto Vale, vale, vale Muy buenas, Wending Estamos aquí en el super torneazo De Fighters Que encima de todo Está... Está bastante bien Encima, ¿no? Hay nivelillo, ¿eh? Hay bastante buen nivel Ya me pensaba yo Que iba a ser aquí Jauja esto ¿Quién se tiene que ir? Ah, vale Entonces, pues ya está Venga, pues empieza Eh... Bueno, ya no puedes participar Ahora mismo no Porque ya están cerradas Las participaciones Pero bueno, voy a seguir Realizando torneos De Dragon Ball Fighter Y podrás Participar si quieres, ¿no? Ahí, ahí Las intros se dejan Ahí está ¡Ole ahí esas intros! ¡Perfecto! Bueno, pues vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! ¡Le ha pillado a los dos! ¡Bueno, bueno! Hay nivel aquí, ¿eh? ¡Uh, Refle! Lo suficiente has hecho, Carlos Sin tener el juego Es yo que lo tengo Y me hubieras pegado Un palizón Así que fíjate Pero bueno Como esto está yendo Vamos o menos bien Seguramente Haga más torneos Seguramente haga más Para que se apunte Más gente, incluso Que haya más gente Aquí Participando Lo que pasa es que Las salas Solo son de 8 jugadores ¿No? Entonces, claro Bueno, level 3 De Bardock Sí, sí, sí Aquí hay nivel, tío Ahí hay bastante nivel Sí, sí, sí Bueno, como lo ha sacado Ahí a Goten Joder No hemos podido ver Casi nada de De Goten Un torneo de Tekken Pero del 7, ¿no? Se podría hacer A lo mejor, ¿no? También lo tengo Se podría Se podría ver A ver cómo Cómo hacerlo Lo que pasa es que Me he jugado Prácticamente online Ese juego, ¿eh? Bueno, aquí Stone Revenge Tiene Tiene nivel, ¿eh? Joder con el Bardock, chaval Como confirma Ahí con el Con el assist Vamos a ver Se lo quita de encima, ¿eh? Ah, no ¡Uf! Casi Le ha faltado El bigote de una gamba Eh, ¿cuál? ¿El Tekken? Si tiene modo espectador No tengo ni idea Ya he visto que no he jugado online Apenas ese juego Jugó mi hermano Eh, a Tekken Así que yo no No tengo ni puta idea De si tiene modo espectador Si no No tengo ni idea realmente Madre mía Aquí hay nivelazo, ¿eh? Joder ¡Uf! En toda la cara Si tiene espectador en el Tekken 7 Pues se podría No sé Se podría Ver, a ver, ¿no? A ver qué pasa Lo que no sé es el lag Que lleva el Tekken Porque cuando lo jugaba mi hermano Decía que había bastante Estaba bastante regular, ¿eh? Sí, aquí Pfff Thor Revenge se va a plantar En la final Como te descuida Juega bastante bien, ¿eh? Juega bien La verdad Coño, se me ha conectado aquí Siempre se me olvida Quitar las notificaciones De Yesatan El Lord Ligrin Sí, sí El Tekken 7 Yo lo tengo Sí, lo tengo aquí en mi casa Sí, sí Venga, por siguiente combate Ha ganado el primero Storm Revenge Así que revancha Perfecto ¿Estás listo? Ya, ya, ya Que va ganando No llevará Madre mía Bueno, bueno, bueno Bueno que muchas conversaciones de aquí oye que a lo mejor estando borracho a lo mejor no lo he intentado nunca a lo mejor estando borracho soy mejor jugando a fighters imaginar que estando borracho soy un super pro al nivel de sorry fucks y toda esta gente sería la caña para participar en todos los torneos como una cuba sería brutal eso bueno pues si va bien el Tekken entonces sería probarlo vamos a ver si en este combate vemos algo más de Gotenks que me parece un buen personaje también como yo digo es raro no encontrarse gente con lag en los juegos el fan de cada día prácticamente sobre todo cuando un juego tiene una comunidad tan grande como este fighter es complicado no encontrarse gente que le vaya mal ojo que le está metiendo aquí ahora pero bueno por lo menos fighters tiene mejor comunidad que la mierda de Jam Force no sé si alguno tendréis el Jam Force pero eso tiene la peor comunidad online que he visto yo en un juego vamos desde hace muchísimo tiempo de 10 partidas que juegan por lo menos 8 te hacen Rage Kid o van como el culo vamos un espanto un poco con Vegetto a ver si tenemos aquí llegamos a un tercer combate porque estoy viendo que está jugando mejor que la primera partida me ha confirmado hoy con Gotenks y todo en el aire y le casca el level 3 uno Sparky está cansado dice que está pasando aquí vamos a ver madre mía aquí vemos a Goten subfantasmas si aquí también hay bastantes Rage Kid de estos pero bueno es que hay mucha más gente también que en Jam Force por ejemplo en Jam Force que a lo mejor hay 20 personas jugando y 15 son gente de esta que no le gusta perder ni nada Sin Andokan si pensabas que le ibas a tener fácil ganar este torneo llevarte la figura de objeto de grandista si la quieres vas a tener que sufrir y sudar vas a tener que sudar tinta bueno pues tenemos el siguiente ganador ahí lo tenemos ha pasado de ronda yo digo los los nick de twitter vale JK Metal Gear ha pasado así que se vuelve al ring y tenemos el último combate que es del de Bile 112 contra Noel que en realidad no es un amigo suyo el que está jugando que me lo ha dicho por privado es un amigo suyo el que juega así que el amigo es Raik vale así que el siguiente combate sería Bile contra Raik aquí así que se vayan eligiendo los equipos que vean oportunos y vamos al combatazo que sería el último combate de la primera ronda es un torneo pequeñito pero como veo que está yendo bastante bien quizás en un par de semanas o por ahí haga otro con otro premio chulo bueno tienen estadística más o menos vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver a Freezer vamos a ver a Bills bueno bueno pues empieza el combate vamos a ver qué pasa este Bills claro no es muy común ver a Bills y Freezer en equipos así competitivos y tal porque no son personajes a lo mejor que joder que balizote ha cambiado a pequeño Boo personaje de troll donde los haya y Broly tío de momento no se ha elegido nadie aunque claro puedes cambiar de de personaje de una ronda a otra si alguien se lo quiere elegir está a tiempo yo me creía que iba a fallar a alguien por ejemplo en última hora dice alguien pues bueno me voy y no participo y algún hueco iba a quedar vacío pero no no ha venido todo el mundo bueno bueno un poco un super saiyan ganándole al super saiyan blue esto solo se ve aquí el Bill es un caramelito hombre si uno quiere llegar a la final y ganarla a lo mejor no es uno de los personajes más apropiados ¿no? en este torneo viendo el nivel que hay a lo mejor pero bueno no lleva mal no lleva mal luego que sale gancha aquí el jefazo definitivo y le caita a Goku en fin eso es verdad que siempre se ven los mismos equipos que si Bardock que si Gohan Goku GT a mi me gusta más la variedad por eso hay muchos personajes y se pueden elegir muchos vamos a ver Freezer que pasa aquí aunque claro esto me parece a mi que está visto para sentencia ¿eh? Nandokan ¿qué pregunta es esa? ¿qué pregunta es esa? si ya conoces la respuesta bueno pues primera victoria para Raid que supuestamente es Noel ¿vale? de Twitter y seguimos muy buenas vamos a ver cómo va el torneillo que vamos ya por el último combate de la primera ronda y aquí hay nivel ¿eh? en este combate a lo mejor no hay tanto como hemos visto ¿no? pero en los combates anteriores hay nivelazo ¿eh? si, si ya es PlayStation 4 bueno con el build aquí ¡uh! ¡Hakai! ¡Hakai! si, es mi PC que es una puta basura ¿sabes? es que no no me da la vida para comprarme un PC en condiciones que debería comprarme uno la verdad pero bueno es que no si quiero que se vea más o menos bien tengo que tenerlo así ¿vale? si va un poquitín de lag pero es en el streaming porque en la tele aquí en directo aquí jugando no hay lag digo es en el en el en Twitch donde hay un poco de lag bueno bueno que se está aquí dile así va a remontar todavía el festival del R2 bueno level 3 aquí de Yamcha y de finiquita creo ¿eh? si festivales aquí de todo el mundo R2 R2 Freezer es que yo lo veo uff pero no es un personaje muy bueno creo que en el top tier está de los más de los más abajo ¿no? Freezer y a mí me gusta el personaje pero claro he intentado llevarlo en alguna que otra ocasión y no tampoco le puedes sacar hay gente que claro está súper enganchada y hace riguería con cualquier personaje que se elija pero eso para un knob de mierda como yo tiene que elegir a los más chetos y aún así pierde bueno Yancha contra Freezer combate épico donde los haya sí por eso digo que siempre hay locos que los llevan todo de puta madre aún siendo un personaje a lo mejor que no es tan bueno ¿no? bueno pues ya está tenemos el siguiente semifinalista ¿no? porque serían ya semifinales realmente que es Ray aquí Noel ¿no? en Twitter y ya tenemos la primera semifinal que sería Venom contra Fer Pineda así que iros preparando sí sí es verdad todavía te queda por aprender pero eres mejor que yo como te descuides todavía ¿eh? bonifacio no sé quién es tío pero habría que verlo bueno pues venga Venom contra Fer Pineda si queréis cambiar vuestros personajes o lo que sea vale están eligiendo equipo vamos a ver con qué personajes nos sorprenden con ninguno no nos han sorprendido con ningún personaje bueno yo aquí vamos a ver un combate de nivel me parece a mí aquí vamos a ver un combate de nivel hombre para aprender a jugar hay un poquito de todo de todo viendo vídeos en el práctica y yo viendo por ejemplo al youtuber este de Jin Kizaragi que es bastante bueno jugando intenté aprender que tiene vídeos que te explican y tal vamos a ver Nandokan porque este combate va a ser un buen combate me parece a mí algún tirón hay un tirón hay por ahí de vez en cuando pero es inevitable algunas veces que me parece a mí bueno hay un chico de Jin que he visto también en algunos algunos vídeos bueno que sale el troll sale el troll de Goku GT Si, Jin lo que hace más que tutoriales Es jugar, ¿no? Online o comentar partidas de jugadores así Más profesionales y todo eso Y Artoria si que te explica mejor a lo mejor Lo que el tema Los botones que tienes que pulsar y todo eso Para hacer todos los combos, ¿no? Más o menos No he visto todos los vídeos, mucho menos Pero eso Bueno, el Goku GT está siendo apalizado, ¿eh? Goku GT estaba siendo apalizado Por eso digo que no hace prácticamente tutoriales Hizo tutoriales al principio Cuando salió el juego No, que jugaba con Goku Black, creo Y hice un tutorial más o menos de cómo jugar Con Goku Black Y encadenar los combos y todo eso ¿Sabes que yo vi? Ya después no sé si ha hecho alguno más La verdad Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Yo estoy en el Bardock ¡Qué presión, chaval! 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 Mamma mia Nandokan lo tiene complicado Lo tiene complicadito Vamos a ver si hace el comeback aquí Definitivo de su vida Que no creo Esta es la cosa complicada la verdad Pero bueno queda un segundo combate Le metes el level 3 Ahí sin concentraciones No se si podemos tener aquí al ganador del torneo Le queda A Goku Super Saiyan Y Nandokan es que está prácticamente Está tieso Ya está Ya está ahora si Ahora si Bueno pues uno para Para Venom Ya digo que yo digo siempre los nombres Los niks de Twitter Venga revancha Si si vamos a ver combates de nivel Eso está claro Vamos a ver combates de nivel aquí Eso está clarísimo Eso si Nandokan está recibiendo Está recibiendo de lo lindo Madre mía A ver si se repone Porque le ha tocado un rival Duro de pegar Buah Bueno prácticamente es que no ha podido hacer nada Joder con Vegetto Se lo saca Se lo saca Al Kogu CT Quiere hacerle sufrir aquí A Black Bueno 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 A ver si No le va a quitar Al Vegetto Lo deja tieso Pero tiene mucha barra azul todavía Si lo cambia puede recuperarlo Un poquitín Buah Vale Se lo quita Vegetto Si Está bastante bueno El combate anterior Lo hemos visto Sabe jugar bastante Bastante bien Pero es que este Este Hakaisi Sabe jugar también Ojo no lo comáis de vista Que sabe jugar Yo a Nandokan Lo tengo por un La persona que sabe jugar Más o menos bien Que me pegó unos palizotes Jugando online con él Gordo Y mirad Le queda el Goku GT Nada más Y me parece que Va a perecer Tengo que ocurrir un milagro Uff Hay un tirónzaco ahí Claro También hay problemillas De conexión Y tal Y Eso te puede vender También Bueno Le quita a Bardock Pero claro Le queda otro personaje Y tiene el Sparking Que no lo ha utilizado todavía Le queda a Goku Y no lo ha utilizado todavía En Sparking Como digo Ojo la Genkidama No sé si eso Va a entrar No No ha entrado Era mucha fantasía esa La Genkidama Y ya está Creo que Ya está Bueno pues No me lo esperaba Que iba a caer Aquí En Andokan La verdad Así que tenemos A Ben 11 En la final Al ojo Queremos a Ben 11 En la final Que ha ganado Los dos combates Vaya tela Así que el siguiente combate Es entre JK Metal Gear Y Noel Vale Que sería aquí En el En el juego Storm Y Rai Vale Cambiar personajes Si queréis Elegid bien Y que gane El mejor Básicamente Bueno Nandokan Ahora que has perdido Ya sabéis Todos Suscribiros Al canal De Nandokan En En Youtube Ya dije Cuando Cuando perdieran Lo iba a decir Podéis suscribiros Todos si queréis Al canal Que juegue a juegos De mierda Muchas veces Juegos Cutrísimos Como el Courier Crisis De Playstation 1 Una puta basura Tiene Twitch También Nandokan Tiene Twitch Que juega Suikoden Y juega Clásicos También A veces Podéis Seguirle También Si queréis Si Cuando te apuntes Un torneo Y pierdas Te hago Spam Del canal Bueno Vamos a ver Que pasa Aquí Vamos a ver El Vince Este Pues Está Llevando Bueno Le ha quitado Al Vince En un suspiro Le ha quitado A Vince En un abrir Y cerrar De ojos Parece que A lo mejor Este combate No dura Mucho No lo sé Bueno Le mete ahí El level 3 De Bardock Brutal Madre mía Este es El palizote Que no lo ha tocado Todavía ¿O qué? Creo que lo ha tocado Antes un poco ¿No? Pero Dios Le mete ahí El 2H Como bien dice Vile Una jodida Barbaridad Tío Aquí hay nivel No Perfect Ya no Porque Le ha tocado Pero vamos Se olía Daba Tucillo A Perfect Mamba Mía Storm Me pilla A mí Y me hace El rape Definitivo Tío Es brutal Algunos Si me he encontrado Yo en el online Es que no puedo Ni tocarlos Básicamente Me está pasando Como a Rike Y reventó Madre mía Bueno pues Vamos a poner El siguiente combate Esto ha sido visto Y no visto Mamma mía Vamos a ver Vamos a ver si da Un poco más de guerra ¿No? Aquí Rike Bueno 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 Esto está muy viciado Esto es buenísimo Pero en el fondo Es malísimo Mola ahí El buen rollo Que hay Entre vosotros Mola Miren los malos rollos Y la gente De mierda Paso Y mira que tengo En el canal Gente que te insulta Y que te hace cosas Que te manda privados De twitter Insultándote Diciendo de cosas Bueno De todo Si si El juego Lo de las medallas Se puede pedir Juego que no haya salido El de Juan PR Era El Days Gone Que se lo voy a mandar Mañana Me pidió Days Gone Se lo mando mañana Si si Hay muy buen rollo Aquí Por eso digo Que en general Mucha gente Yo suelo hacer sorteos Y Con cursillos Y cosas Y mucha gente Cuando no gana Se mete conmigo Me dice Que son falsos Que Incluso hay gente Que se mete con mi familia Y todo Mandándome mensajes Yo no hago ni puto caso Realmente Porque es que Una tontería Ponerse al nivel De esa escoria Pero bueno Si si El One Punch Man Si te llevan Las medallas Que estabas A una medalla De De llevarte las 4 Pues nada Cuando las ganas Yo te lo pido Si quieres El One Punch Man Vale Juegos que no han salido Todavía A no ser que se cancelara El juego Por alguna extraña razón ¿No? Las cosas peores Se han visto Acordaos de Scalabow De Xbox One La cancelación Ahí que me Que me jodió La verdad Tenía buena pinta Yo suelo pasar De la gente Esa De De mierda Que no hace nada más Que Que meter Ahí Malos rollos Y Paso Al principio Les hacía un poco De caso ¿No? Digamos que me afectaba Un poquitín Lo que dijeran Pero Ahora ya es que Me da igual todo Me da exactamente igual todo La verdad Claro es que Teniendo un canal de YouTube Teniendo cosas así Te ganas enemigos ¿No? Que yo no entiendo Eso de Gente que es tu enemiga ¿Por qué cojones Eres mi enemigo? Es que no lo entiendo ¿Qué quieres? Que Que cuente la tuya Nando Khan La cuento Pero te hay que contar La mía ¿No? Bueno Pues ya está Tenemos El segundo Finalista Que es Storm Lo tenemos aquí Y vamos a la final Vamos a la final Ahora mismo ¿Os habéis dado cuenta De que no ha habido Nadie Que haya ganado Un combate Luego haya ganado El otro Y Hayamos tenido que ir Al tercer combate Habéis ganado Todos los dos combates Es increíble Es jodidamente Increíble Que enseñan nudes Bueno Yo no los he visto Bueno La final Entre Venom Y JK Metal Gear Finalaza Así que Están ya Los dos Ah bueno Están eligiendo Aquí Están Toqueteando Y vamos a ver Cómo se da Esta finalaza Si el torneo Ha pasado volando Ha sido un torneo Pequeñito ¿No? Uno de estos dos Se lleva Se lleva La figuraza Cuando se acabe El torneo Me pongo en contacto Con él Por privado Que me dé sus datos Y tal Y le mando la figura Mañana mismo Se la mando La tengo aquí Le eché una foto Los otros días Con el gato Que salía el gato Al lado de la figura Si Nandokan Tú tienes un canal De Twitch Que cuando llegara ¿Cuántos suscriptores era? ¿A 50 o a 100? Es que no me acuerdo Lo que dijiste Que te ibas a pasar El Rey León Y yo te iba a cantar Las canciones ¿No? Mientras jugabas ¿No era eso? Descalificados los dos Por no dejar la intro Bueno Aquí hay nivel Creo Los dos Aquí yo creo que hay nivelillo Los dos participantes Está bastante La cosa bastante igualadilla Bueno Sale Bardock Aquí Storm Con Bardock Con máquina Pero también es verdad Que Bardock Es un personaje De los mejores del juego De los más rotos Bueno Aquí hay dos Bardock Que están más o menos Uh A bocajarro en level 3 A bocajarro en level 3 Toda la boca Me quita el bardock ¿Qué? Sí Bueno Ha gastado ahí Un level 1 Pero ya lo tenía Hecho No lo tenía penalizado Ya Pues están prácticamente Igual de vida Y todo Si os dais cuenta Bueno Este Gohan También El 2H Y cómo se lo ha comido Sí El Spanish level Level 3 Esta es la cosa Bastante Bastante igualada Bueno Vale Vale Le quita el Gohan Pues Goku contra Goku Tío Esto Vamos a ver Qué pasa Uh Ha fallado ahí Está nervioso Thor Qué pasa aquí Uf El 2H Cómo se los come Es que el otro No además que R2 Player ¿No? Vaya Lo tiene Efectivamente Lo tiene Primer combate Para Storpe Y vamos a ver El segundo Venga Revancha Ya sabes Quien gana Este combate Gana el torneo Y se lleva la figuraza De De Gogeta Blue De grandista Como le entran Los 2H Al tío Porque no hace nada Más que tirarse Bueno Ha sacado al Vegetto Uf Visto y no visto Joder Se lo ha sacado Vaya tela Vaya tela Bardock contra Bardock El Bardock del especial de televisión Contra el Bardock de la peli de Broly Claro Es malo abusar Tanto del error Es cierto Pasa lo que pasa ¿No? Ya estará quitado Al Bardock Abusa mucho También Pero claro Muchas veces Da resultado Si está en el juego Es para que se use No veis No veis Mete una presión Brutalísima Mira, mira Todo el rato Míralo Ahí se come El 2H Se lo come No veis Abusa muchísimo Del R2 Y al final Pues es lo que pasa Es que uno para Tío De hacerlo Joder Claro Si hay una pequeña Pequeñín retraso A lo mejor ¿No? Y no se le puede Meter el 2H De forma Uh, level 3 En toda la jeta Uff, lo ha dejado tieso ¿Eh? Buah, el bardo Se va a rellenar Muchísimo Tío Vale, le ha quitado al bardo ¿Qué? Goku contra Goku Otra vez Buah, lo ha dejado a rellenar Bueno, bueno Esto va a estar emocionante Hasta el final Uff, ¿eh? Uff 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 Bueno, mira que se lo quita Y tenemos ganador Del torneo Ganador del torneo Es el señor Storm En Twitter Es que acá Metal Gear Solid O no, Metal Gear Solo Así que tenemos el ganador ¿Eh? Ha ganado los dos combates Pero, uh, uh Eh, sufriendo, ¿eh? Sufriendo Ahí tenemos al ganador Del torneo Que ya saldrá Puesto Supuestamente Como ganador Y bueno Pues, sí, sí Se notaba que te estabas poniendo nervioso Ahí Madre mía Ha sido brutal, ¿eh? El torneo La verdad Así que en un par de semanas Lo mismo organizo otro, ¿eh? Lo mismo organizo otro Eh, que está bastante Está bastante entretenido ¿No? Y en el siguiente torneo Lucharé contra el ganador Ojo Lucharé contra el ganador Que será ya Vamos La guinda, ¿no? Al pastel Así que voy a poner La intro chustera Que tengo Sí, sí Por eso digo En un par de semanas Haré Haré otro El domingo que viene No Al otro Seguro que hago otro ¿Vale? De este Y a lo mejor Se puede apuntar más gente Ya veremos Así que estad atentos Si queréis participar Y que seguramente habrá un premio guapo Y que seguramente habrá un premio guapo También, ¿eh? No, no podría hacer A lo mejor Cada dos semanas Haré un par de torneos al mes Que está bastante bien ya Y con premios y eso Que está bastante chulo Pero no solo figuras A lo mejor otras cosillas, ¿no? Así que bueno, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias a todos, ¿no? Por pasaros por aquí Por el canal de Twitch A ver el mini torneo ¿No? Espero que para los siguientes Sea mejor, ¿no? Más y mejor Con mejores premios Conforme vayamos Creciendo y tal Pues Se podrán sortear cosillas O regalar cosillas mejores, ¿no? Así que bueno, pues ya Ha sido una horita Prácticamente de torneo nada más ¿Eh? Ha sido una horita Así que bueno, Storm Ahora me pongo en contacto Contigo, ¿vale? Por Twitter Para que me des tus datos Y mañana mismo Te envío la La figura Te la envío por correos express ¿Vale? Te daré el número El número de seguimiento Correos express Porque tengo la oficina A 100 metros de mi casa Básicamente, ¿no? Es lo que me viene Aquí Así que bueno Que paséis Buena tarde Y nos vamos viendo, ¿no? Por aquí Por Twitter Por Twitch Y por YouTube Por donde queráis Venga gente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!